A ese joven se quedo parado No me ganan la kill, lo matamos, vamos a llegarle A este, lo asesinamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos No tengo caña amigos, no tengo caña y me pone muy de nervios Que no tengo caña, pero tengo el autoclick puesto Miren, hay tres personas en la parte del centro Son tres personas y yo no puedo Contra ustedes tres amigos, tengo que tener en cuenta Hijo de su madre No Ey, que salvadas me estoy Dando el día de hoy chicos, vamos a llegarle Hola muchacho, como esta, es que vean nada mas esos Clicks por segundo, que hago, Martina Que esta haciendo por acá, la voy a asesinar, la voy a matar Es que vean, los clicks por segundo que hago Son épicos, y justo hago esto Y se me pone un admin enfrente, no me vanes Por favor, bienvenidos Después de una larga semana De no haber subido video chicos, a un Nuevo video, el día de hoy Les voy a comentar el proyecto Por el cual no he estado tan Activo esta semana, un proyecto de una Tienda online, pero dentro del video Les comento mas a detalle El día de hoy jugaremos con el famosísimo Hypeclick en unas cuantas Partidas de Skywars, veremos si Que si yo, te desempeña bien O hace puro fail, chicos y chicas Sean bienvenidos a un video Muy raro, porque empezamos con demasiada Gente, vean nada mas la cantidad de personas Que hay por acá, yo me muevo del lado izquierdo Y la gente se viene para acá, me muevo Del lado derecho y la gente se viene Por acuya, así es que bueno chicos, el día de hoy Estamos en un video épico, porque Vamos a ver como Que si yo tiene autoclick Y todas esas particulas las saca, porque Que si yo esta haciendo el método de click Mas eficaz y épico de todo Exactamente chicos, recuerdan que Hace unos días les enseñe como hacer el Hypeclick, que si no saben como hacerlo Les dejo un video en el cual explique como En la descripción o en pantallita Y en ese video les enseño un nuevo metodo Las personas como me siguen Les enseño un nuevo metodo para poder Cliquear y hacer digamos que 15 clicks Por segundo constantes, o pueden llegar a hacer Hasta 16, 17 clicks por segundo Ok, así que el día de hoy vamos a jugar con ese Método, a ponernos partículas Aumentadas y a ver como que si yo Tiene autoclick, vamos a meternos a un mapa Recuerden que la IP chicos del servidor Estar en la descripción, el servidor Esta tipo craft, bastantes personas me piden Que lo siga trayendo, que siga trayendo ese mapa De Dragon Ball que esta epicazo, que esta Gigantesco, pero el día de hoy nos vamos a meter En otro mapa, primer mapa chicos Corazón Rush, es un mapa que me gusta Me gusta demasiado, lo único que no me gusta de este mapa Es que no me lo conozco, no lo he jugado Muchas veces, y pues la verdad es que me espanta Lo nuevo me espanta, que si o porque eres miedoso Hijo de eso, es Martina, Martina Que haces aquí, que saben que es lo malo, que yo tengo únicamente Un pico, Martina no se que esta haciendo, pero yo voy a llegar De esta parte del centro Bueno, mini centro por así decirlo, chicos Otra cosa que quiero que me digan es en los comentarios Que si yo se te escucha mucho el teclado O no se le escucha mucho el teclado a que si yo ¿Por qué? Pues porque me compre otro teclado Para los que me siguen por Twitch, sabran Que me compre otro teclado y que hace un sonido Distinto al que normalmente Hace mi teclado o hacia mi teclado anterior Si quieren que haga un video, dejen unos 2000 likes, 2000 likes y hago Un video con mi nuevo teclado, Martina yo no le quiero Hacer team, porque después van a estar diciendo que Que si yo hace dos contra uno, así que Martina por favor Golpeme, eh, atáqueme, si no Yo voy a matar a este hombre, hola como esta, creo que la caña Se me había quedado un poco bugueada, vamos a intentar Tirar al muchacho este, vamos a llegarle, hola muchacho Como esta, es que vean nada mas esos clics por segundo Que hago, Martina que esta haciendo por aca La voy a asesinar, la voy a matar, es que vean Los clics por segundo que hago, son epicos Y justo hago esto y se me pone Un admin enfrente, no me vanes por favor Chicos, siguiente mapa, tenemos a nuestro Dios Concro a nuestro lado izquierdo Así es que chicos, el día de hoy Vamos a hacerle focus y en esta partida Al compañero Concro, para los que no sepan quien es Concro, es uno de los jugadores mas prometedores De este 2020, si no saben su jugabilidad Bueno, se los presento, Concro, vean ese Casi arcazo, perdón, que nos iba a dar Lo sacamos volando, vamos a sacar volando a Adrián Por cierto, algo que les tengo que decir Es que chequen la descripción chicos, porque Hay una tienda de ropa en esta Descripción de este video, épica Y se los digo porque Adrián hizo un skin De quesillo con una de las prendas Que están en venta en esa página, quesillo Tienes una página de venta de ropa Pues así es chicos, si la quieren ir a ojear Se les agradece demasiado Chicos, por favor, lean la descripción Lean detalladamente todo lo que hay ahí Y podrán saber cómo está la onda de la tienda ¿Ok? Así es que bueno ¿Saben cuál es el problema? Que su perquisillo va muy bien en cuanto a armadura Yo no voy tan bien ¡Ahí viene! No lo puedo creer, dime que lo mato, please Dime que lo mato o no lo mato Hijo de su madre No lo voy a matar No lo voy a matar al chaval No lo voy a matar al chaval Tengo que subir, tengo que subir como cerdo Tengo que tener en cuenta Hijo de su madre ¡No! ¡Ey! ¡Qué salvadas me estoy dando el día de hoy chicos! No lo puedo creer ¡Viene otro! Mega, ¿qué está haciendo usted? Mega, por favor Yo lo único que quiero con usted son unas paces Lo quiero abrazar Le quiero dar abrazos No balazos Venga, por favor, Mega Ya quiero darle balazos Miren, aquí está Estela Dos contra uno Vénganse, yo puedo Estela, te amo Perdóname, Estela Perdóname Pero es que, a ver, primero mato a este men Estela por el momento no me va a hacer nada Estela por el momento como que viene en son de paz, ¿sabes? Así es que Mega como está usted Creo que le voy a tener que dar unos cuantos espadosos Para enseñarle y explicarle la lección del día de hoy Que es, nadie se le pone y nadie se le enfrenta a quesillo Vamos a matar ahora sí a Estelita Estelita lo siento, pero la tengo que asesinar Porque me gusta mucho esa capa que usted tiene Y me gusta demasiado porque es lo que la describe usted ¡Re tóxico el quesillo! Miren, hay tres personas en la parte del centro Son tres personas y yo no puedo contra ustedes tres, amigos No sé qué vayan a hacer, pero creo que se refilieron los cofres Y ya iría bien Chicos, ya no les voy a hacer team, ¿eh? Ustedes peleen, si quieren pelearme, pegarme Lo que quieran, hacerme tres contra uno Háganme lo que quieran Maté a Gesset Voy a matar a Paul Hola, Paul, ¿cómo está? Le llené de la vita Uy, uy, uy El Paul se pone re agresivo el chabón Pongo bloque Y le llegamos con críticos ¡Hijo de su madre! Sí, se llegó a salvar, pero no del todo ¿Por qué? Porque yo ya tengo full vida Y él creo que también tiene full vida Pero el problema aquí es que él no sé qué espada tenga Y él sí va full diamante Yo no voy full diamante Él está geleando Está geleando Paul Paul, ¿qué está haciendo usted? Déjame ver si lo mato ¿Tiene un poquitín de ventaja ante mí? ¡Ay! ¡No! A ver, díganme en los comentarios ¿A cuál mapa se les asemeja este? Yo no sé Yo no voy a decir nada Pero este mapa es muy semejante a otro mapa No digo que esté mal Está bueno De hecho ¡Ah, no! Mentira Creo que este mapa ya lo tenían otros servidores, ¿no? Así que bueno, está bien Está good Vamos a ver si de este lado Hay una espada de Sharnes 1 Sharnes 2 Miren, Sharnes 1 Mínimo Algo es algo Miren, Wosito no tiene armadura Así es que lo que yo puedo hacer Es como que tratar de empujarlo Para que no agarre nada de las cosas de algún cofre Y obviamente matarlo Hola Wosito, ¿cómo está? Wosito, amigo mío ¿Cómo está usted? Lo matamos Obviamente ¡Cabrón! Aquí no hay pases, amigos Aquí no hay pases Zeta No No sé Como que todos quieren team Y como que nadie quiere team, ¿sabes? O sea, a la vez quieren y a la vez no quieren Quesillo en bikini ¿Cuándo han visto ustedes a un quesillo en bikini? Bueno, les presento a el gato, Miguel Vamos a matar a ese joven Se quedó parado No me ganan la kill Lo matamos Vamos a llegarle a este Lo asesinamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos No tengo caña, amigo No tengo caña Y me pone muy de nervios que no tengo caña Pero tengo el autoclick puesto Y... ¡Ay! Lo mató a medio corazón No lo puedo creer Esto es increíble, amigos Esto es increíble Van a sacar volando a uno Y Bing Hola, ¿cómo está? No sé qué está haciendo usted ¿Por qué está poniendo ahí como un cartel? Lo termina de poner y lo saco volando Dale like ¡Ahhh! Otro administrador se me pone enfrente, ¿sabes? O sea, yo estoy pensando en este preciso momento Que creo que los administradores se están dando cuenta De que Quesillo está usando algo O de que Quesillo está chiteándola en este preciso momento Este man es alguien que digamos que nos dejó vivir en esta partida Así es que le debo mucho Pero a la vez no le debo nada Porque posiblemente Yme huyese matado Vamos a venir entonces ya por los únicos jugadores que quedan Que quedan Eving, Conklo y Widow ¿Conklo en dónde estará? Conklo, Dios mío Administrador, si está viendo el directo Por favor, bájenme al Conklito de ahí Widow, ¿qué está haciendo, boludo? GG, Widow GG, me gusta cómo se ve ahí usted ¿Lo mato o no lo mato al chaval? Yo sé que es mucha desesperación Pero aquí estás a mi merced Ya voy casi full diamante No, de hecho, ya voy full diamante E Eving, no sé qué está haciendo Maldito Conklo, suscríbete Ja, ja Es que Conklo está hasta ahí arriba, ¿sabes? Me gustaría que un administrador Por favor, me hiciera el favor De bajármelo ¿Por qué? Muchacho Conklo, no sé qué está haciendo Creo que está jugando UHC de esos Que parecen tipo Skyblock No sé qué está haciendo Pero Eving, ¿qué está haciendo usted? Lo voy a sacar volando Lo voy a asesinar Si no lo mataba, lo dejaba entre las telarañas Así es que usted decidía Creo que vamos a tener que ir por Conklo Que yo no quiero Porque es como estar siguiendo su juego De que campea mucho Conklo ¿Sabes qué puedo hacer? Conklo Dice Saludos ¿Qué estás haciendo, Conklo? ¡Ay, qué ratón, Conklo! Lo voy a asesinar Tremendo waterdrop Le salió Si no me salió a mí Me moría Y va a ser el peor ridículo De toda la historia En algún video De mi canal Adiós, Conklo Adiós, partida Y hola, wind De este lado tenemos a Super Quecillo Un farsante Que no es el verdadero Vamos a ver si lo podemos matar Vamos a agarrar armadura Rakatan, rakatan Y esperemos que de la misma manera Que en la partida anterior No nos toque unos cofres Que no tienen espada Pero ya vi que no nos tocó espada Bueno, que sí nos tocó espada Que no nos tocó la ausencia de espada Que tenemos en la partida anterior De aquí del corazón rush Así es que bueno Vamos a venir de este lado De este lado se están surtiendo Unos cuantos guamazos Vemos aquí que está Janiel Hola Janiel, ¿cómo está? Lo sacamos volando con el autoclick Y ahora sí vamos a venir de este lado Quecillo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás así de loco comentando Y deconstruyendo? Ni siquiera sabes lo que haces Pues sí chicos, sí sé lo que estoy haciendo Y es combiar Matar y asesinar a todo el mundo Aquí está Quecillo Quecillo, yo no tuve que ir por usted Usted solito tuvo que venir por mí De hecho, ¿saben qué es lo que quiero? Venir de este lado Porque creo que no va a ser un buen duel Porque creo que está desde las alturas ¿Qué está haciendo el pibe? Miren, le dimos un hit O sea, tiene un corazón Un hit y lo mato Ahí está No voy igual de armado que él Voy un poquito menos Pero bueno Uy, encima que ya me dio un espadazo Ya me dio dos Ya me dio tres Chicos, muchísimas gracias Por haberme acompañado En este tremendo video Con estos tremendos hacks Autoclick Ya saben chicos No estoy usando autoclick Simplemente es el método De clics por segundo Que yo les enseñé Que es el hype click Si quieren ir a ver el video Ya saben en la descripción Si quieren ir a ver la tienda La tienda de ropita Está épica chicos Agradecería demasiado Que fueran a darle like En Instagram o en Facebook No que compre nada No se preocupen Si no compran El hecho de que ustedes Le den like A las publicaciones O a la página Me ayudan demasiado Porque es un proyecto mío Es una página mía Así es que Se les agradecería un montón Espero les haya gustado demasiado Este video El pack de texturas también Y nos vemos Hasta la próxima chicos Adiós